Feliz Empieza Patronal H.P.N. a nombre de Orquésia Internacional de Grande Feliz Empieza Patronal H.P.N. Todo el mundo cantamos Estamos en fiesta mi gente linda H.P.N. Y la mano hasta arriba, que se me salva hasta arriba H.P.N. Todo el mundo cantamos Para que lo sigan bailando Chepen Vamos a reír esos ánimos Presentamos este exitazo Para que tú lo goces Marcando, vamos Víctor Cumbia Aquí estamos La madre Profesor de Marcos Prendo un cigarro en la mesa Y mi pensamiento vuela Y se pierde como el humo En un profundo espiral Tengo un cigarro en la mesa Y mi pensamiento vuela Y se pierde como el humo En un profundo espiral Solo tristezas Tú me has dejado Que son cenizas Como un cigarro en la mesa Has confundido mi vida Apágase mi alegría Como se apaga un cigarro En una noche perdida Has convertido mi vida en cenizas Como un cigarro Has convertido mi vida en cenizas Como un cigarro Como un cigarro Amigo Víctor Chiboy Comunicaciones se ven Allí en la Cachina, Lima Amigo Víctor Chiboy No hay tan pobre Soy tan pobre Nada tiempo Nada suave Solamente Puedo darte Mi cariño Y mucho amor Cuando no buscan mi casa No querrás saber de mí Si es tan poco lo que tengo Que se detendrá de ti Soy tan pobre Soy tan pobre Nada tengo Nada soy Solamente Puedo darte Mi cariño Y mucho amor Digo yo Mucho amor Mucho amor Pobre soy Pero yo sé que así me quieres Báinalo Chepé Con el cariño grande Esa patita se arriba Que se de esa patita La patas arriba Sostrando Víctor Cancino Esta es por pieza La grande Lloro en tu despedida Lloraré Tu indecisión Tu indecisión Lloraré Lloraré Por tu partida Lloraré Por este amor Por este amor Por este amor Tu recuerdo hermoso Y será tu amor Una canción Lloraré Lloraré Pensando en tu rostro Y este sueño Será De amor Por este amor Lloraré 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 Tu despedida Lloraré Tu indecisión Lloraré Por tu partida Lloraré Por este amor Lloraré 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 Como una canción Lloraré 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 Pensando en tu rostro Lloraré De amor De amor No vayas No vayas Con él Porque este amor Es tierno Es tierno y puro No vayas No vayas No vayas No vayas La ilusión Mi amor Tómame de la mano y caminemos al futuro, no vayas con él porque ese amor es tierno y puro. Un palito más arriba que suena esa palita, la pala se arruinan a sus ojos rato. Un palito más arriba que suena esa palita, la palita, la palita. Un palito más arriba que suena esa palita, la palita, la palita. Un palito más arriba que suena esa palita, la palita. Un palito más arriba que suena esa palita, la palita. Un palito más arriba que suena esa palita, la palita. Un palito más arriba que suena esa palita, la palita. Un palito más arriba que suena esa 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 palita. Ayer nacieron en la quebrada, me fui solito y no la encontré Ya se fue mi compañera, solo me dejó el retrato Lo guardo en mi cabecera para consolarme un rato Ya se fue mi dolaría, se fue y me dejó llorando Para mí la noche es día, ya no quedo, ya no duermo Báilame como quieras negra Ay, 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 para todo Chepé Este es la grande Báilame como quieras, gózame como quieras Báilame como quieras, gózame como quieras No me vengas con cuentos, que te duele la cadera Porque la salsa que traigo, se te mete en la sangre de veras Báilame como quieras, gózame como quieras Tú verás, báilame como quieras, gózame como quieras Yo sé que quieres gozar, quieres disipar las velas Vengan todos a bailar, aprovechen mi nota salsera Báilame como quieras, gózame como quieras Báilame como quieras, gózame como quieras No me vengas con cuentos, que te duele la cadera Porque la salsa que traigo, se te mete en la sangre de veras Báilame como quieras, gózame como quieras Yo sé que quieres gozar, quieres disipar las velas Vengan todos a bailar, aprovechen mi nota salsera Vamos caballo Sí Del son del caballo, la abrazón, que vuelve a estar Del son del caballo, la abrazón, que vuelve a estar Temprano de madrugada, con mi caballo salgo a pasear La muerte, la montaña, todo bueno quiero llevar El son del caballo, la abrazón, que buena está El son del caballo, la abrazón, que buena está Paseando con la pratera, costa arriba, quiero llegar Donde mi negra me espera, y el corazón te voy a entregar El son del caballo, la abrazón, que buena está El son del caballo, la abrazón, que buena está Son caballón, son caballón, son caballón Son caballón Música Monta mi caballón El son del caballo, es un ritmo bonito Monta mi caballón Montalo, montalo, y tú verás que es rico Monta mi caballón Con de cacabeles y un caballo, que bonito Monta mi caballón Aquí yo traigo la campana, son de compadre Monta mi caballón Monta mi caballón Monta mi caballón Monta mi caballón Ahí verás, caballero que rico Oye, te hablo desde aquí Desde Chepén Con mucho amor La Grande En el mundo en que yo vivo Siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquina y esquina Siempre ahora lo mismo Para mí no existe el cielo Ni luna ni estrella Para mí no hay luz del sol Para mí todo es tiniebla Ay, ay, ay Qué negro es mi destino Ay, ay, ay Todo de mí se aleja Ay, ay, ay Perdí toda esperanza Ay, ay, Dios Solo llegan mis pegas Ya hablo desde aquí Ay, ay, ay Rico Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ahí que solo estoy Solo me espera la muerte Ahí que solo estoy Cuando me espera la muerte Ay, 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 ay Te lo pido para mí Ay, 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 ay Compañeras de prisión Mente de todas las clases Mente de todas las clases Que no tienen corazón Y no saben lo que hacer Y no saben lo que hacer Solo estoy por mi pena Solo estoy en mi condena ¡Gracias!